Gente guapa, demasiada guapa que ha tirado este país, que ha parido este país. El rompe el vidrio de... No me tengo unos títulos fuertes aquí. El rompe el vidrio de la capital. Vamos a ver ese video. ¿Cuándo intercede con la 27 de febrero en la ciudad de Santo Domingo? Hasta el momento no se conocen las razones que provocaron ese hecho. Versiones señalan que es un nuevo conflicto con los vehículos de Concho. La Dirección General de Seguridad y Tránsito, Transporte y Terrestre informó que envió el video al departamento correspondiente con el propósito de tomar medidas de lugar. Señores, ese es un león, mire, pa, y vengo aquí, pa. Si esa persona hubiese tenido un arma de fuego, ¿qué usted cree que puede pasar ahí? Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. ¿Eh? Un herido o un muerto, porque esa ira que él tiene no es de buena cosa, como dicen. Hay que averiguar también, porque solo se ve ese video. Hay que averiguar qué fue lo que le pasó al caballero para que tomara esa decisión de esa manera. No, no, y tienen que buscar, las autoridades del Ministerio Público, tienen que buscar a ese hombre para que diga qué fue lo que pasó, para que lo investiguen. Esa acción en plena calle a la luz del día. Esa violencia tiene que acabarse aquí. ¿Eh? Tiene que acabarse esa violencia. Esos leones que dan tiros, que rompen cristales, que dan galletas. Tiene que acabarse en este país. Mire cómo ese hombre rompe ese cristal. Le da una, pa, y después le da la otra, pa. Y ya lo que tú quieras, que yo soy yo, que yo soy un toro. ¿Eh? Debemos, debemos coger cabezas, señores. Guapo es guapo hasta que el pendejo quiera. Dice un refrán. Pero hay que ver, porque no podemos hablar sin saber. Hay que ver qué fue lo que lo llevó a esa situación, al caballero, también. Porque solo vemos la parte donde él rompe el cristal. Vamos a ver si más adelante, cuando se arregla el meneo, se sabe por qué fue que hizo eso. ¿Qué lo llevó a eso? Tiene que ser algo grande que lo llevara a eso. Pienso yo, como ser humano. ¿Eh? Vamos a ver si podemos encontrar una publicación. Ya lo identificaron. Pero si yo vi una foto de... Sí. No, no, Instagram tiene unos usuarios que son FBI de esto y de la CIA que investigan la gente. Ya sacan una foto del caballero. Vamos a ver cuando lo aprecen qué es lo que va a suceder. Señores, no, esto pasa aquí en este país. Entonces, no es que diga que en Nueva York ya hace rato que había tenido los grillos puestos. De una vez, eso no es que diga que preso y una multa, de una vez. Y después investigamos el caso, que fue lo que pasó. Y si usted salió con razón, le quita lo que usted pagó y ya. Pero mientras tanto usted está preso y está pagando. Eso no es que diga. Así que, señores, vamos a una pausa comercial y luego retornamos con más información de nuestro sobroso. Vamos.